qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros con vosotras disfrutando de la magia del deporte y atentos muy atentos porque el vídeo de hoy en este vídeo las emociones van a ser fuertes fortísimas y es que me he quedado de piedra cuando en varios medios en españa diferentes medios se han hecho eco de una misma noticia barra rumor y lo dejo claro rumor porque he intentado encontrar la prueba del delito y no la he encontrado pero cuando diferentes periodistas en diferentes medios hablan de ello ya sabéis aquello de que cuánto algo escuchas en la montaña es que hay un río con agua no verdad cuando el río escuchas es que agua lleva verdad que se dice así no pues lo digo directo y es que parece ser que el barça habría recibido una propuesta de traspaso por ansu fati ya sabéis el jovencísimo jugador que este año ha tenido protagonismo más con ernesto valverde que con setien setien prácticamente le utilizó al principio de aterrizar al banquillo azulgrana pero enseguida se olvidó de él incluso reclamó a bretweck un jugador que yo todavía sigo esperando noticias de él no tuvo tiempo ahora en la reanudación de las competiciones veremos si bretweck aprovecha sus oportunidades a lo que su valet va a llegar justito y de embele todavía está renqueante que se confía que llegue la champions pero pero una oferta por ansu fati superior a los 100 millones de euros pero esto que ya es sorprendente realmente nadie lo esperaría que en este año en el que todos los clubes aparentemente no tienen dinero porque vienen tocados de la pandemia desde de la falta de partidos que obviamente se han quedado sin una parte de los ingresos durante un par de meses pues sorprende que haya algún club que esté dispuesto a desembolsar nada más y nada menos que más de 100 millones de euros por ansu fati no puedo juzgar si es verdad o mentira porque ya os he dicho no tengo la confirmación de ello pero varios medios varios periodistas se han hecho eco de esta noticia si esto es curioso que un club esté dispuesto a abonar más de 100 millones de euros por ansu fati 18 añitos le contemplan y no ha demostrado nada todavía bueno si ha demostrado de cuatro pinceladas de que apunta alto pero nada más no deja de ser al menos para mí más sorprendente que un club como el barça que tiene necesidad económica importante porque quiere acometer fichajes fichajes de estrellas internacionales como son lautaro martínez o el propio neymar el barça no vaya a aceptar esta propuesta altísima económica sorprende aparentemente bartomeo presidente de la entidad azulgrana en una reunión con su consejo con su directiva habló de esta cuestión explicó que el club había recibido desde un club europeo importante un club potente de europa una oferta crónica por ansu fati que superaba los 100 millones de euros pero automáticamente cuando acabó de comentar que esto había sucedido porque tiene que ser transparente que luego ya sabéis que pasan cosas en el barça y las críticas llueven por todas partes no nada más acabar de explicar esto bartomeo dijo que no que no se iba a traspasar que el barça se iba a quedar con el chupati en propiedad yo no sé si me sorprende más que algún club esté dispuesto a poner encima de la mesa más de 100 millones de euros por hacerse con los servicios de un jugador que todavía no ha demostrado nada como sería el caso de la chupati aunque ya sabéis porque he hecho muchos vídeos que a mí me llama la atención este jugador o que bartomeo y el club descarten un traspaso de tal magnitud en momento en el que la tesorería del barça no atraviesa por una época de vacas gordas todo lo contrario vacas flaquitas flaquitas que les cuesta caminar que si sabéis que se tambalean y que cualquier momento cae en el momento pam peta y ya la vaca hace paz y se cae no sé qué me sorprende más a vosotros qué os sorprende más que la oferta exista por un club europeo o que el barça diga que no que no quiere vender a su fácil por más de 100 millones de euros comentarios no se escapéis comentarios a ver vamos a analizar el tema a su fácil es una promesa de la cantera del barça que le hemos visto ya con el primer equipo que ha hecho partidos destacados en los que ha demostrado su calidad técnica su explosividad que tiene magia que tiene un punto de magia esto es indudable ha demostrado todo esto esto es y no se puede cuestionar pero también hemos visto la otra parte de ansufati que es pues un jugador más apático que no que no no es constante en su brillo que lo podemos relacionar con su con su edad 18 años que los cumplió hace unos meses que no que no va a cumplir 19 hasta dentro de unos cuantos meses más son 18 añitos o 17 lo voy a mirar en riguroso directo aquí sin que sirva de precedente porque sí que es cierto 17 años en 31 de octubre de 2002 que no quiero decir una cosa que no son 17 años no 18 cumplió 17 el pasado 31 de octubre es jovencísimo entonces esa esa falta de regularidad o estos últimos partidos que le vimos y que no estuvo tan acertado tan brillante como le habíamos visto al principio de temporada puede ser consecuencia de experiencia de que físicamente todavía no está del todo hecho verdad podemos seguir por ahí pero la realidad a sus 17 años es que hemos visto que apunta a unas maneras sensacionales y en paralelo también podemos decir que tiene lagunas que hay partidos en los que no se le ha visto en los que no ha parecido como pasa con la mayoría de jugadores obviamente esa promesa es un jugador especial es un jugador que apunta a estrella apunta apunta a estrella pero es que hay muchos jugadores que muy jóvenes apuntan a estrella y muy poquitos muy poquitos que alcanzan ese nivel de estrella de esto primer aspecto a tener en cuenta que las maneras es una cosa la realidad o ese proceso de confirmación de lo que se apunta cuando se es muy joven ese proceso es largo a veces tedioso complicado hay lesiones hay técnicos que cuentan más técnicos cuentan menos con el jugador joven no es fácil así que muchos se quedan en el camino y llegan hasta donde pueden algunos hasta hasta arriba 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 y otros no pasan de ser un buen jugador teniendo todo esto en consideración tengo todo esto sobre la mesa todos estos argumentos y otros que podríamos contemplar es absurdo que si es cierto que el barça ha recibido una propuesta superior a los 100 millones de euros es absurdo que el barça no la hace esto es esto es un juego a veces ganas y a veces pierdes pero lo que no puedes hacer es aquello que el mercado te pide y que tú no estás utilizando porque el barça realmente a día de hoy no necesita a su fácil que el mercado te pide una cosa y tú dices no pero que tú vas al mercado y quieres comprar tú quieres comprar quieres coger piezas verdad entonces cómo lo vas a hacer si no si no vendes el barça tiene una política para mí un tanto extraña porque quiere colocar en el mercado jugadores que que tienen mercado porque lo tienen pero o bien no es un mercado atractivo para los jugadores o bien los jugadores piden algo que los otros clubes no pueden dar años de contrato y contratos millonarios o ya los tienen y el club de destino no tienen dinero para pagar estos contratos o también que el barça quiere aspirar a unos a unos traspasos que los clubes que realmente muestran interés por esos jugadores no pueden hacer frente y me extraña porque si el barça quiere traspasar a raquete sí claro un jugador que ya ha dejado atrás sus mejores años que ya está muy 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 amortizado y lo quiere traspasar pero es que a ver es que el mercado el que paga de verdad no te quiere comprar a raquete lo quiere a un precio de saldo y le queda un año de contrato y a raquete pues mira descansar un poquito y acabar dos tres años bien recuperado a tope y con un buen sueldo porque ha llegado libre tampoco le vas a ver tan mal es así de sencillo pero si te llegan ofertas por jugadores jóvenes como arzul melo o como o como el otro éste era su fácil al final si tú dices que no a todo te vas quedando jugadores que no sabes cómo te van a salir no lo sabes el barça quiere vender traspasar a dembélé también lo estamos leyendo últimamente y escuchando no es cierto el barça se plantearía traspasar a dembélé si llega la oferta que sea superior a los 75 millones de euros entonces se lo plantearía se lo plantearía pero claro es que el caso de dembélé lleva tres años muchas lesiones y es es fácil no arriesgarse es fácil no arriesgarse y decir lo traspasó lo traspasó sí lo traspasó ya está este lo puedo traspasar por el caso de coutinho que es un jugador que tiene calidad pero qué no ha brillado ni en el bayern y en el barça ni con brasil y yo diría ni con el liverpool en su mejor momento porque el mejor momento del liverpool llegó cuando se fue coutinho y él como líder del equipo inglés se quedó a medias no no tampoco tenía sus latigazos sus momentos pero no fue el líder de no se convirtió en un gran líder para conducir al liverpool a grandes gestas se quedó ahí ahí en medio de camino el barça pensó que si otro medio camino lo podría recorrer al lado de leo messi suárez etcétera y no pudo ser tampoco pudo ser claro es fácil crear traspasar a coutinho pagaste un montón ciento y pico millones de euros por coutinho igual que por dembélé y después de ver lo que ha ofrecido que está un poquito tan poquito un poquito pues claro que lo quieren traspasar pero es que la gracia es asumir riesgos yo vendo van su fácil por ciento quince millones de euros y ficho a la otra martínez y me mojo prefiero a fati o a la otra o es que a todos los puedes tener a todos los jugadores no puedes tener y te quedas con breis web y listo si al fin y al cabo veis web ya era la preferencia de que se tiene ya ya le gustaba más aquí que se tiene breis web quien su fati con esto no quiere decir que no pueda ser un error claro que puede ser un error pero cuando juegas te puedes equivocar pero pero si tú quieres a la otra martínez pues puedes vender también a su fati si es verdad la propuesta económica que yo todavía tengo mis dudas no no digo que a su fati no tiene el nivel para estar en el once del barça de aquí a dos tres años no digo esto ni mucho menos claro que apunta maneras pero pero la otra martínez ya puede ser el delantero centro titular del barça ojalán o evidentemente ya sabéis que yo el primero que ficharía para cualquier club del mundo es a neymar pampo neymar coges los 115 millones de ansufati y los colocas en el fichaje de neymar ya está neymar a cambio de 115 millones de euros y metes ahí a coutinho y a dembélé te quitas dos sueldos altísimos y fichas a un jugador que te va a rendir desde el minuto menos uno pero bueno el que pensáis vosotros y que pensáis vosotras de esta cuestión de al su fati esos más de 100 millones que supuestamente el barça habría rechazado para traspasar al jovencísimo jugador de 17 años comentarios si os apetece gracias seguimos hasta luego chao y